gente gente bueno te voy a aprovechar para hacerlos en vivo para hacerlos en vivo de acá y quiero comentar que estamos demasiado bien en todo sentido ustedes saben que la campaña mía como es y se tiene lo suficiente quizás no todo lo que necesitamos pero sí lo suficiente hoy julio en san ignacio perdón en san juan bautista ya colocó nuestro motocarro sobre un tila que compramos ayer antes ayer con los aportes que la gente hizo que alcanzaron casi seis millones más hoy posiblemente ya hay más dinero que por supuesto le voy a rendir eso peso por pecho y se están imprimiendo los recibos oficiales como manda el la ley se llama de aporte financiero a los políticos una cosa así bien lo que sí yo percibo y no solamente yo percibo sino que hay gente que es muy hábil y experiente en este tema de encuestas de sondeo etcétera de que la clase alta no es muy favorable a mí candidatura o sea que es la clase alta al final no vimos que ellos se ponen la clase alta es la que ustedes saben la gente de mucho dinero no todos pero muchos con dinero mal habido los que se dedican a la agro exportación que no produce un gran daño como ustedes ya saben en lo que hace a mi discurso ese tema y los de arriba son los dueños de bancos los dueños de grandes cadenas del supermercado el oligopolio la gente me dice pero porque uno salía en última hora el oligopolio el oligopolio de un grupo en este caso de viernes que con el dinero acapara más y más espacio y cohibe y no llega a prohibir pero de hecho si la competencia qué pasó con las despensas de barrios hasta los coreanos murieron porque porque estamos obligados ahora a ir al supermercado a hacerlas las filas etcétera y no hay forma de cotejar precio porque no te vas a mover de un supermercado a otro pero en cambio las despensas de barrio que en mi época por lo menos estaban bien surtidas volverán volverán para la dicha del ciudadano común que tenía la despensa del barrio esta libreta a más poca en el en alguno de estos grandes supermercados de ahí verán el oligopolio de las farmacias el oligopolio de los bancos con salir a la calle que es lo que ve esto esto que le estoy contando bueno y el logro la otra arista de este tema que le estoy comentando los denominados de abajo tengo que hablar así porque es el cliché que se utiliza no el candidato del continuismo de la nr tiene mayor intención de votos en los bañados en los barrios marginados no solamente la asunción sino que en todo el paraguay según sondeos que se han hecho en los distintos barrios de doscientas ciudades del paraguay es una cosa que siempre destacó de que lastimosamente esta gente que sus abuelos tenían una chacra y que luego vino el invasor y le compró por el doble el precio y este ser humano fue a ciudad del este a vender cd son cosas parecidas al poco tiempo por la falta de capacidad de gestión financiera se va al más o el hijo ya con varios problemas de índole social porque porque la educación ya no pudo completarla en las instituciones correspondientes y el nieto de este que tenía la chacra generalmente es mi amigo en los calabozos del de las distintas cárceles por la que he estado y esta gente vota a sus verduras votan a aquellos que le dan su basura para comer viven de la caridad y de los desechos de esta clase que hablábamos al comienzo que constituyen los oligopolios y los monopolios en algunos casos a pesar que una ley al pedo y un instituto al pedo que se dedica a evitar este tema la competencia bla 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 ese instituto la competencia de nuestro gobierno va a funcionar señores estos oligopolios van a tener un gravamen mucho mayor sí señor y vamos a liberar a las despensas de impuestos selectivo al consumo y les vamos a aliviar el tema del iva siempre y cuando facturen un monto determinado por decir al mes que facturen en bruto 50 millones de euros para si sobrepasan eso por supuesto también lo que vamos a buscar con esto de que otra vez el pequeño emprendedor se haga vigente en los barrios de las ciudades las ferreterías pequeñas jugueterías lugares donde comprar el vecindario la ropa ahora resulta ser que vos te va a un super y tenés todo esto en un solo lugar cuántas despensas mueren en estos enormes supermercados y así que tenemos estos fort y box que son lavados de dinero absoluto ellos dicen que facturan no sé en un día un millón de dólares y es mentira venden a lo mejor cien mil pero la diferencia hacen el arreglo contable maravilla maravilla la gente dice a qué lindo que creerán de que para el que tiene auto del libro para el que se va a pie tiene que entrar compañeros esa estación de ese estacionamiento de 300 metros bajo el sol calcinante y no tiene tarjeta de crédito y no tiene tarjeta de débito y no tiene dinero efectivo tampoco apenas tiene para volver en su micro en su casa tres horas de viaje o de su casa al trabajo otras tres horas y viven en el micro apilados como chinchón seis horas al día por eso que hablo yo siempre del lote propio que va a ser posible el tren de cercanías bueno entonces acá viene el desafío de nosotros lo hay poco clase media muchas veces también forjamos la imagen pero está mucho bola este la pequeña burguesía dicen los marxistas si no hubiera habido una burguesía y una pequeña burguesía no hubiera existido la revolución francesa si no hubieran existido comerciantes profesionales gente laborante en servicios en la producción de bienes etcétera etcétera nunca hubieran existido los cambios en el mundo como se produjeron y acá es el momento nuestro del estudiante universitario del profesional del técnico del laburante del soldador del plomero del que etcétera etcétera tiene los oficios más diversos el carpintero el chofer toda esa gente que utiliza el cerebro quizás más que las propias manos o equivalente equitativamente unos señores el mensaje final de esta cuestión y es la primera que hago un vídeo con esta este soporte acá estoy nuevamente el rumbo al interior está definición a la ya está por casa para y ya le voy a avisar a los perros luego que me dejen hacer mi itinerario mucho depende de cómo voy avanzando con el motocarro por las rutas y en algunos lugares donde ya las distancias son de 50 kilómetros para arriba ya tenemos un tirantrailer donde colocar el motocarro por los comentarios ahí abajo bueno señores creo que estoy listo no sé poner los comentarios no no puede ser bueno Apoti Bye baby